No, que bien temprano Pero aquí andamos ya De aquí al estrellato Se lo pierde Hay un chingo de tráfico, así que cuidadito por ahí, eh Sí, no, pero aquí andamos llegando ya, señor No se preocupe, le mandame diez minutitos Para cruzarme aquel oxo Para poner una recarga de diez pesitos, ¿no? Por supuesto que era Sí, ¿qué pasó, señor? Sí, bueno, no se o no guste, yo estoy diciendo lo que dijo Oh, sí que me tuvo que cruzar Echarme unos burritos aquí con la señora ¿Qué? ¿Que le lleven un oxo verde? ¿Qué pasó? Tienen que tratar Tengo un moco aquí que me lo quiero sacar Ey, ¿qué pasó, señor presidente? Me tienen aquí afuera de su canal Tienen que entender que tenemos una competencia permanente ¿Qué pasó con ese trato? No Ah, traigo otro moco aquí que no se arma No, 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 no Ayer recorrimos todo el centro Tengo un moco aquí que me lo quiero sacar No, platicamos ¿Quién sabe si aceptan bonos por aquí? No Si no, aquí traigo la master La mastercard Estamos viendo la problemática Atender No se puede, señor Le voy a llevar unos burritos de arriero Porque Cristo Redentor Santo Claus Tu grupo favorita, mami No me quede calmado un ratito Porque viene una pinca policía Es que casi no se oye Pero ahorita le llevo unos burritos Aquí va encontrando a su oficina ya ¿Y si hacemos un muñeco? No, hombre, puro quesito por aquí, hombre Ay, mami Si alguien ve a mi abogado Dígale que me mandé pa' la soya el burrito Porque no traigo pa' la ruta Estos vatos están bien locos, cabrón Hay que tratar bien a la raza